¿Qué es el sistema de gestión de aceites industriales usados en España? ¿Qué es el sistema de gestión de aceites industriales usados en España? Para ello, a la práctica, ¿qué hacen? Aplicar una tasa en todo el flujo del reparto desde que compro o fabrico el aceite industrial hasta que lo vendo, hasta que llegue al consumidor final. Lo que hemos hecho es un trabajo en OCA para poder gestionar esto. No es un caso muy habitual, pero hemos visto que se da. Aquí tengo explicado un poco el flujo que se sigue normalmente. Tenemos, en primer lugar, el fabricante o importador del aceite industrial. Como aceites industriales podemos entender cualquier aceite de motor, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer este fabricante? Tiene que contratar un gestor del aceite usado en España. En la web de SIGAOS podemos ver todo el listado de proveedores de este servicio. ¿Qué hace el fabricante? El fabricante repercute una cuota por cada kilo de aceite industrial al distribuidor y se van pasando, digamos, un poco, digamos, esta repercusión de uno a otro. El distribuidor se lo pasa al taller y el taller lo repercute en el consumidor final, ¿vale? Que es decir, nosotros, cuando llevamos el coche al taller, este concepto tiene que figurar si hemos hecho, por ejemplo, un cambio de aceite. Todo este entorno está regulado por la administración pública, ¿vale? Que es quien se encarga un poco de controlar que se estén haciendo, pues, digamos, las buenas prácticas. ¿Y qué hemos hecho en Odu? Desde Odu se puede controlar, digamos, el tema de si eres el fabricante, ¿vale? La repercusión hacia tu distribuidor. El distribuidor lo repercute en el taller y el taller lo repercute en el consumidor, ¿vale? Simplemente esto sería la contratación de un servicio de proveedor y el consumidor final, que somos nosotros, no necesitamos Odu para comprarle a nuestro taller. ¿Qué tenemos? Como os decía, se utiliza en productos que consumimos directa o indirectamente. ¿Vale? Lubricantes, aceites de motor, para engranajes de maquinaria industrial, cadenas, grases industriales, etcétera, etcétera. Y la mayoría de nosotros, pues, tenemos o hemos tenido algún vehículo, digamos, que la tasa media para el cambio de aceite en un turismo está alrededor de unos 20 céntimos. Normalmente nos aparecerá un concepto que pondrá, pues, SIGAUS, Real Decreto 679-2006, aportación SIGAUS, etcétera, etcétera, ¿no? O la cantidad de kilos de aceite que se estén utilizando. ¿Vale? El factor más importante es que contribuimos a la correcta gestión de un residuo altamente contaminante, por lo que nos afecta a todos. Es decir, vale, nos cobran de más, pero tiene su sentido. Es una aportación no muy, muy grande. A todos nos fastidia que nos cobren un poquito más, pero se debe a esto. Vamos a ver la demo. Intentaré que sea ameno para que lo veáis en Odoo. Todo este trabajo está hecho en OCA. Luego os explicamos cómo lo podéis utilizar o lo podéis ver. Vamos a la otra pantalla. Está aquí. Empezamos por la configuración. ¿Cómo funciona? Nosotros podemos tener una o varias compañías. Y entonces en nuestra compañía escogemos si esta compañía tiene productos sujetos a SIGAUS o no. ¿Vale? Con lo cual lo podemos activar desde un rango de fechas. Es decir, porque yo igual trabajaba con un tipo de productos que no se veían sometidos a esta tasa, pero a partir de una fecha X, pues sí que vemos que lo tenemos que aplicar. ¿Vale? Luego lo que podemos hacer es activar una pequeña extensión que lo que hace es que en los informes, tanto en pedidos como en facturas, etc., nos aparezca, digamos, por cada línea de producto, cuánta tasa de SIGAUS nos están aplicando. ¿Vale? Esto es una funcionalidad que, bueno, es necesaria, ¿no? Porque a veces, igual en una venta, pues el, digamos, nuestro cliente quiere saber, vale, me vendes estos productos, pero cada producto, cuánto le estás aplicando de SIGAUS en cada producto. Y ahí sale resumida un poco la tasa que estás aplicando. ¿Qué más nos encontramos con esto? Dio la casualidad de que esta tasa, a pesar de ser bastante estable, en 15 años no había cambiado, justamente de 2023 a 2024 cambiaba. Entonces, lo que vimos es que teníamos que establecer un rango de fechas para que pudiera ser variable. No es algo inamovible, sino que es algo que puede cambiar. Entonces, desde aquí, estáis acostumbrados a ver, por ejemplo, los modelos de Hacienda, que también tienen un mapeo distinto, según los años, a medida que nos añaden, nos quitan, nos cambian impuestos. Hicimos lo mismo, ¿vale? Desde aquí hay un rango de fechas que se puede poner, digamos, desde una fecha A hasta una fecha B, pues el precio que tenemos que tener. ¿Vale? Y vamos a un efecto, digamos, a un ejemplo práctico. ¿Qué hemos hecho? Tenemos en el módulo de ventas, por ejemplo, vamos a productos. Yo he creado varios productos que pueden estar sometidos o no a SIGAUS. Y luego, el propio módulo te crea ya un servicio que va a ser realmente la tasa. ¿Vale? Entonces, en los productos, para que veáis cómo sé que un producto está sometido a SIGAUS o no. Tenemos aquí el apartado de configuración. ¿Y cómo lo puedo marcar? Puede estar nuestro producto sometido a SIGAUS, o bien teniendo en cuenta lo que dice la categoría del producto, o bien directamente el producto sí, o bien directamente el producto no. ¿Vale? ¿Por qué lo hicimos así? Porque así cubrimos todos los casos de uso. Es decir, puedes tener un producto que esté en una categoría no sujeta a SIGAUS, pero que este producto en concreto sí que quieras que esté sometido a SIGAUS. ¿No? Y al revés, también puede ser que tengas una categoría que no quieras, por la forma que organizas tus productos, pues una categoría para productos que no lleven SIGAUS, pero por categorización, etcétera, este producto sí que quieras. ¿No? Bueno, a la inversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito también? Necesito un peso. ¿Vale? Un peso. Nuestros productos, como la tasa se calcula por su peso, debo añadir este parámetro. Si no, está programado el módulo para que te avise. Si hay un pedido de venta, por ejemplo, que tú has puesto un producto que está sujeto a SIGAUS y no hay un peso, tiene un peso cero, pues te crearía una actividad para avisarte de que, oye, aquí está pasando algo raro, revísalo. ¿Qué más? Como decía, las configuraciones... Perdón, aquí no. En inventario. En las categorías de producto. ¿Vale? Este sería el... Bueno, en este caso no. Lubricante sí. ¿Vale? Indicamos si una categoría puede estar sujeta a SIGAUS o no. Vamos a la última configuración de contabilidad. Según las posiciones fiscales, indicamos, por ejemplo, nacional, si una posición fiscal que afecta a nuestro cliente, a nuestro proveedor, va a tener que estar sujeto a SIGAUS. ¿Vale? En función de a quién estés vendiendo o a quién estés comprando, pues, esta tasa no se aplica. ¿Vale? Entonces, por posición fiscal lo podemos diferenciar. Ahora sí. Vamos con el ejemplo práctico. Intentaré que sea dinámico y ameno. Vamos a venderle a nuestro cliente y le vamos a poner varios productos. Entre ellos, algunos estarán sujetos a SIGAUS y otros que no. El barril de aceite, que sabemos que sí. Luego también lubricante. Y, finalmente, unas piezas de motor. ¿Vale? Y las cantidades, pues, aleatorias. Pues, 8, 3 y 4, por decir algo. Al confirmar este pedido, perdón, al guardar este pedido, veremos que ya se nos añade una línea autocalculada. Esto lo que hace, al fin y al cabo, es estoy calculando los pesos de los productos que tú me estás diciendo y únicamente de los que están sujetos a SIGAUS y te lo estoy multiplicando por el ratio que tengas en ese rango de fechas. A partir de aquí, sencillo es simplemente tirar adelante el pedido. Confirmamos el pedido. Tenemos el albarán. En este caso yo tengo productos configurados facturables por cantidades entregadas. Con lo cual lo voy a validar todo. Aquí yo voy a hacer una validación total. No vamos a entrar en detalles en hacer devoluciones, entregas parciales, etcétera. Pero también está preparado para aplicar SIGAUS. Y cuando factures, tener en cuenta únicamente aquellas líneas que se han entregado en caso de que sea por cantidades entregadas. ¿Vale? Lo mismo para devoluciones, etcétera. Aquí, ¿qué tendría? Vale, tengo mi albarán y crearíamos la factura. La confirmamos, por ejemplo. Vamos a ver cómo salen los informes. ¿Vale? Yo aquí directamente voy a imprimir el presupuesto, el pedido, en este caso. Vemos que aquí nos aparece, no sé si se ve muy bien. Sí, exacto. Esta es la funcionalidad que hemos activado. El check de ver, digamos, el resumen de SIGAUS por línea. ¿Vale? Esto es interesante de cara, pues por ejemplo, a nuestros clientes. Pues tenemos aquí un precio, tenemos aquí un SIGAUS. Pero dices, oye, ¿esto de qué viene? ¿No? Pues oye, mira, pues tienes aquí 42 euros del barril de aceite. Tienes aquí 83 céntimos del lubricante de 5 litros. ¿Vale? Y tenemos un poco el resumen del total. La factura es lo mismo. ¿Vale? La voy a sacar en un momento. Pero comparte formato. Vendría a ser lo mismo. ¿Vale? La aportación SIGAUS, el resumen, etc. Ya para acabar, nos encontramos con el reto. Nosotros no somos muy fans de los albaranes valorados, ¿no? Pero a veces no tenemos más que hacerlo, ¿no? Y dices, pues bueno, aprovechamos y ya que ha salido la oportunidad vamos a ampliar el módulo y vamos a hacer que aparezca el resumen del SIGAUS en los albaranes valorados. Aún hay empresas que para ellos es importante, con lo cual para nosotros también. Entonces, os voy a enseñar que también está contemplado. El formato cambia un poquito, pero en definitiva aparecen los datos. Esto es lo importante. ¿Vale? Y al final, pues un segundo resumen con la base imponible de SIGAUS, el impuesto y el total. ¿Vale? De esta forma, pues nuestro cliente puede tener toda la información también en el albarán valorado. A partir de aquí, no hay mucho más. ¿Vale? Ya veis que el sistema es automático. Si nos hubiéramos dejado algún peso, pues nos avisaría el sistema. Y aquí tenéis un poco la información de dónde lo podemos encontrar. Lo hicimos para versión 16, con lo cual es bastante reciente. En la localización española, que siempre es de los repositorios más interesantes que tenemos en OCA. Y luego estos son los cuatro módulos. La parte de account sería la base. Y luego tenemos el SIGAUS para ventas, el SIGAUS para compras y el SIGAUS para el albarán valorado, que tira de la base del Picking Report Values de OCA también. Próximamente, en los siguientes días, ya sé, muchos me conocéis de foros, del blog, etc. Tendremos también, aparte de esta ponencia, que sirve como resumen, también por escrito, con más detalles, etc. Espero que os haya gustado y esto es todo. Gracias. 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 Gracias.